Qué lindo ser niña, ¿no? Qué lindo ser niña. Crescent, ¿y ha habido un buen día? Crescent, ¿y ha habido un buen día? Crescent, ¿y ha habido un buen día? You are aware already. Hey, Crescent, Crescent, ¿cómo? Crescent, ¿cómo? ¿Qué me dice? ¿Cómo? ¿Cómo te pidió salud? ¿Cómo te pidió salud? Crescent, ¿qué tienes?